Pueden hacer lo mismo, estamos digamos, ya veo que luego si les gustan mis figuras, estamos como en una película de los años 50's, donde en dos vehículos cada quien avanzaba hacia el 8 y en algún momento uno de los dos se quitaba, no será el nuestro lo que se quita. Dijo que ni Dios puede detener su misión, lo mismo decían del Titanic, miren donde terminó. Noronha solo es un porro que supo buscar su hueso, pasó de sentirse pueblo a gastar millones de pesos, yo sé que la austeridad habla más de los presupuestos, son pretextos, sus ingresos salen de nuestros impuestos. ¿Pregunta dónde estudiaron? Lo mismo pregunto yo, lo digo por su reforma llena de contradicciones, al parecer aprobó una reforma que no leyó y cree que leyes secundarias arreglan esos errores. Y yo entiendo que no estén abiertos a debatir, para eso ocupan argumentos y solo pueden mentir. Ante el poder judicial están cometiendo un atraco, ¿cuánta razón tenía Telles cuando los llamó? Buscan que sus delitos puedan salir impunes, se ocupan poner jueces que se los asegure. Yo entiendo que buscan que su poder ternure, pero era tan necesario ovacionar a los yunes. La metáfora del Joker me parece inadmisible, no es una fuerza imparable, es un objeto inamovible. Es el poder judicial armado con argumentos en contra de un partido que no tiene fundamentos.